Mi pobre corazón, me estás picando, justo entiendo Ya se cansaron, me dice mi madre Ya se cansaron ¡Adiós! Tu pobre corazón, tu mi corazón No tengo mal para que no quede amor No tengo mal para que no quede amor Será siempre mi pena como el sol No tengo mal para que no quede amor Yo puedo atrantear con mi valor No tienes con amor No tengo mal para que no quede amor No tengo mal para que no quede amor ¡Adiós! No rompas más ¡Adiós! 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 ¡Estás picando justo el video! ¡Adiós! 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 Busca en mi vida, si tuve un fin para tener, yo puedo darme a tu valor, No tienes un amor, yo nunca voy, no quiero practicar de la gente. No vas más más, ni morir con su vida, no vas. Busca en mi amor, si quieres un poco más, y con el corazón, No vas más, ni morir con su vida, no vas. No vas más, ni morir con su vida, no vas. Te visitan esto. No vas más, ni morir con su vida, no vas. Te visitan esto. Te visitan esto. Ya trajan con las ramas, ni morir con su vida, no vas. No vas más, ni morir con su vida, no vas. ¡Suscríbete al canal! Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quieren no No robas más, mi pobre corazón Estás negando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quieren no ¡Suscríbete al canal!